Buenas tardes a viernes en Central FM Equilibrio, nuevos tiempos, nuevas actitudes, hay tanto de qué hablar en este mundo moderno y tantos cambios tan vertiginosos, te espero. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, señora, amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, ni a un lado ni al otro. Sonia Aguirre, en medio del medio, y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy vamos a poner en medio del medio un tema que a mí particularmente me gusta mucho, siempre ha sido una de mis pasiones. Soy un cinéfilo de corazón desde muy pequeñito, desde que descubrí que el cine existía. Híjole, he sido un apasionado, un fan. Y para hablar de este tema, de la industria del cine en pandemia, quiero darle la más cordial bienvenida a un muy querido amigo. Yo lo admiro, lo quiero mucho, porque además de que sabe muchísimo de los temas del cine, de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, además de la televisión y hasta de las telenovelas. Ya un día me dio la sorpresa en el otro programa que tenemos el dedo en la llaga en YouTube. Pero bueno, él sabe de todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales y del cine, pues por supuesto no es la excepción. Es mi querido José Antonio Valdés, crítico de cine. José Antonio, es un placer, es un honor. Qué generoso eres siempre. Gracias. No, gracias a ti, Tony, por la oportunidad y bueno, además de la oportunidad, pues por lo puntual que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Para todos aquellos cinéfilos que seguramente van a estar viéndolo, pues platicar de lo que nos está pasando en estos momentos sin duda es importante. Oye, José Antonio, la pandemia trastocó al mundo entero, todos los sectores, todas las industrias, pero la del entretenimiento es una de las más afectadas, de las más importantes que han sido golpeadas. ¿Qué ha pasado con el cine en ese sentido, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de no salgas de casa, no vayas al cine, están cerrados y demás? Pues mira, yo lo dividiría esta respuesta en tres bloques. Primer bloque, la producción. ¿Qué ha pasado con la producción? Bueno, pues a partir del 20 de marzo del 2020 se cancelaron todos los rodajes que había en vista de la enorme cantidad de contagios que había en el mundo entero. La industria se paraliza, la televisión continuó con sus labores, pero pues teniendo de repente algunos resultados muy terribles para mucha gente. Sabemos que la televisión se maneja a un ritmo completamente distinto del cine, pero bueno, los rodajes se pararon y al menos aquí en México, queridísimos compañeros productores y productoras, decidieron armar un protocolo que ahora se llama el protocolo COVID, donde pues son las reglas que se tienen que seguir en los rodajes, en todo rodaje considerado profesional y sobre todo un rodaje oficial, que incluyen, pues por ejemplo, si vas a filmar en un espacio cerrado, en un interior, no debe haber más de tres miembros del crew, que pueden ser el director, el operador de cámara o el fotógrafo y el de sonido, nadie más. Los actores, entre toma y toma, se tienen que poner cubrebocas y careta. Cada 40 minutos la gente debe salir del set, el set se debe sanitizar y regresar a la filmación. Ninguna persona puede entrar al rodaje si no presenta de forma diaria su reporte de que no tiene COVID-19. Oye, José Antonio, ¿esto se hizo en todo el mundo? ¿Fueron los protocolos más o menos que se dieron en la industria en todo el planeta? Sí, obviamente vino una cascada, ¿no? Desde que se cancelaron los rodajes en Europa y luego en Estados Unidos, y así hasta llegar a Sudamérica, todos los rodajes del mundo se pararon. De hecho, ahorita, aparentemente en abril o mayo, Guillermo del Toro va a arrancar el rodaje de la película que tuvo que dejar inconclusa. Por eso hizo Pinocho, porque la podía hacer en su casa en animación. Entonces, por eso fue que la terminó. Entonces, Scorsese va a filmar su primera película de vaqueros con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, pero empezando el mes de mayo, que tal vez ya disminuyan los contagios. Entonces, en todo el mundo se hizo más o menos el mismo protocolo de seguridad, de reducir los equipos de rodaje al mínimo, y desde luego que, pues bueno, los actores puedan interpretar sus personajes, pero en los inter, siempre con caretas y con cubrebocas. Oye, José Antonio, a ver, permíteme un segundo. Esto evidentemente afectó a la industria y a muchos sectores dentro de la misma industria del cine, porque al reducir el número de gente que trabaja, pues seguramente mucha gente quedó desempleada. ¿Sirvió? Es decir, ¿se evitaron contagios? ¿O sí, a pesar de todo, resultaron algunos actores o gente de producción contagiada, sabes tú? Bueno, en televisión, tú lo has visto en las noticias, muchísima gente de muchas televisoras, tristemente ha caído enferma y muchos tristemente han fallecido. En el ramo del cine, lo que sucedió fue que los rodajes se suspendieron y cuando se retomaron brevemente, pues bueno, se siguieron estas líneas que hicieron la producción mucho más lenta, Tony, porque estarás de acuerdo que tener que parar cada 40 minutos para hacer una sanitización y luego cambio de cubrebocas, caretas, gel antibacterial y todo, implica que la película, no sé, a lo mejor haces 8 tiros en un día, a lo mejor en este sistema haces 4. Entonces, tu película ya no dura 2 semanas de rodaje, dura 4 semanas de rodaje. Eso también, y además que, bueno, las producciones son las encargadas de pagar las pruebas que se le hacen de forma diaria a todos los involucrados. Pero si es el costo que hay que, si es el costo que hay que pagar por la salud de la gente, pues ni hablar, mi querido José Antonio, ¿verdad? Yo estoy completamente de acuerdo, pero pues desde luego el señor productor de la película, pues al presupuesto se le va a ir al triple, tú sabrás. Entonces, eso a nivel de producción, eso es lo que ha ocurrido a nivel de producción, apenas se van a retomar rodajes, y bueno, desde luego, pues México regresando al semáforo rojo, tú sabes que la gran mayoría de los rodajes ocurren en la Ciudad de México, pues se volvieron a cerrar, se volvieron a cancelar. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Oye, José Antonio, aquí me llama poderosamente la atención esto que has comentado, porque yo leí que una gran película de estas que hacen los estudios de Hollywood, estas grandísimas producciones de dinosaurios y de efectos especiales como Jurassic World, pues iba a hacer una prueba o un conejillo de indias, vamos a llamarle así, y con ello yo entendía que habían empezado todos estos protocolos que tú has mencionado, pero ¿cómo pudieron hacerle? Porque sabemos que son ejércitos los que participan en este tipo de películas, ¿verdad? Pues mira, se supone que en Jurassic World, como bien lo indicas, es una película de dinosaurios, de efectos especiales, mucho se hace, tú sabes, en la postproducción, a través de pantallas verdes gigantes, entonces, bueno, los actores, ¿qué hacen? Los actores corren, los persigue un dinosaurio que ellos nunca ven, o sea, es más factible manejar eso, Tony, que todo el grueso de una producción como Parque Jurásico se hace en la postproducción, donde tienes a la gente aislada en computadoras haciendo los efectos especiales. En el rodaje manejas a la menor cantidad de gente posible y desde luego, bien importante, todo el tiempo checándose que no tengan COVID-19. Entonces, ahí sí, ahí sí es como anillo al dedo, ¿no? Como dice, como dijo el clásico, que a muchos no gustó, ¿verdad? Porque finalmente se celebra que hayan todos estos, las pantallas verdes y todos estos efectos de computadora, porque entonces, bueno, fue más factible evitar los contactos, como dices tú. Claro que sí, ahora, bueno, nunca sabremos realmente la gente que participó en este rodaje cuál fue su destino, nunca lo sabremos. Pero bueno, aparentemente no pasó a mayores y eso estuvo bien. Series como Mandalorian y algunas otras que tú conoces también cerraron bien sus rodajes sin aparentemente ningún problema grave. La distribución y la exhibición, que aquí sí las quiero juntar para seguir hablando de tu pregunta, es algo que sí está cambiando de forma radical. Hasta el 20 de marzo de 2020, yo te confieso, no era fan de Netflix. Yo entraba, checaba el menú y me topaba con películas bastante mediocres o películas que ya había visto y que tengo en mi colección personal o que realmente eran cosas muy extrañas, series de televisión que de repente por el cine no puedes cubrir, etc. ¿Por qué, José Antonio? Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿por qué? Yo sé que eres exigente, yo sé que sabes muchísimo de cine, pero ¿por qué particularmente si, bueno, a los simples mortales como un servidor que nos gusta tanto al cine, yo te quiero decir que me encuentro unas joyas de repente y unas cosas maravillosas? Es que hay que saberle buscar, lo que pasa es que no tenías tiempo. O sea, ibas a trabajar a una oficina, ibas a dar clases, ibas al cine y ya, bueno, Netflix era como un complemento a... Ahora donde lo que voy, Tony, es que Netflix, Amazon, Disney, ahora se convirtieron en la principal materia prima de nuestro trabajo y ese fue un volteón que nadie de nosotros nos imaginábamos en el mes de febrero de hace un año. Es decir, ahora lo que viene son romper paradigmas, también en el sentido de la exhibición, y de los propios realizadores, Tony, ¿en qué sentido te digo estas líneas? Por ejemplo, los realizadores, ahorita los jóvenes estudiantes de cine se topan con que no pueden filmar, no pueden salir a practicar, que en su formación es algo impresionante. Pero también hemos logrado comprobar que cortometrajes filmados en el encierro, en sus casas, con sus propios medios de producción y las cámaras de sus celulares. Si la creatividad la tienes dentro, no importa, hiciste una gran película, aunque sea en la asociada de tu casa o en el confinamiento con tu familia. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay películas como, por ejemplo, Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, que tú sabes cuál es el destino del cine mexicano. Bueno, el cine mexicano, pues siempre encuentra su mejor sala en la Cineteca Nacional, porque es la única sala que no tiene la consideración de la taquilla ni de nada y apoya al cine mexicano. Bueno, pues ya no estoy aquí, que se decide estrenar en Netflix en el mes de junio, pues déjame decirte que ha sido una de las películas mexicanas más vistas de los últimos años y sobre todo, Tony, por gente que nunca la hubiera ido a ver al cine. La vio porque apareció en el menú de Netflix y estamos encerrados. Entonces, para una película mexicana y para la producción mexicana, por ejemplo, las plataformas ya no son el futuro, son el presente. Es la manera como podemos encontrar un nuevo público que las salas de cine comerciales, de una u otra forma, le habían negado al cine mexicano o le habían obstaculizado. Ahora, gente que nunca ve cine mexicano, ya vio Ya no estoy aquí y ya vio algunas otras películas que están tratando de romper el paradigma. El otro problema fuerte viene con las películas grandes, las que precisamente abarrotan las salas de cine. Piensa en Tenet de Christopher Nolan, piensa en Mulan de Disney, piensa en la película del 007, la más reciente, La Mujer Maravilla. Han tenido que ir recorriendo y recorriendo y recorriendo porque la pandemia no se acaba nunca. La necedad de Christopher Nolan de que se diera su película solo en cines, provocó que una película de 250 millones de dólares de producción solo recuperara 200. Es una pérdida terrible para un cineasta como Nolan. Pero bueno, defendió su estilo. Los de James Bond dijeron, hasta que no haya cines no entramos. La Mujer Maravilla, pues tuvo que tener un modelo híbrido que también le está molestando mucho a muchos directores, que es, estreno tu película en cine y la estreno en plataforma. Ya Dennis Villeneuve y muchos cineastas más están reclamando porque dicen, nosotros estamos pensando en la gran pantalla de cine, no en la plataforma de televisión, donde la gente, si tiene la opción de verla en casa, la va a ver en casa, no va a ir al cine. Iremos los... Oye, José Antonio, José Antonio, pero esta modalidad de cine y de streaming, de Netflix particularmente, ¿la inauguraría Roma? Digamos que sí y no. Es decir, a ver, te digo, bueno, sí en el sentido comercial, no en el sentido artístico, que creo que es algo bien importante, Tony, que no perdamos de vista. Cuarón nunca pensó en Netflix. Cuarón pensó en su película pensada como cine. Y si Netflix pudo entrar a salas de cine, era otro nicho que Netflix quería conquistar y que ahora seguramente ya no le importa en lo más mínimo después de la pandemia. Netflix quería entrar a las salas de cine para demostrarle a los festivales de Cannes o de Berlín y a mucha gente que estaba muy reacia a aceptar a Netflix que Netflix podía hacer materiales dignos de una sala de cine. Pero te digo, todo esto fue antes del 20 de marzo del 2020. Ahora Netflix lo que menos le importaría es entrar a salas. Oye, José Antonio, José Antonio, vamos a hacer una pausa comercial, si me lo permites. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema apasionante. Yo no sé a ustedes, pero a mí hablar del cine me fascina y hablar con alguien tan generoso y que sabe tanto como José Antonio Valtés, pues todavía más. Esto es En Medio del Medio. Pausa. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. ¿Qué ha pasado con la industria cinematográfica en estos tiempos de pandemia? Es nuestro tema de este día y está un gran experto, alguien que sabe muchísimo al respecto y es José Antonio Valdés. Nos quedamos en este punto donde me estabas diciendo que Roma no había sido precisamente concebida para Netflix, para la pantalla de televisión, vamos a decir. Fue hecha para cine y se nota en todos sus planos, en todas sus secuencias, ¿verdad? ¿Y qué pasó José Antonio en todo caso? Pues mira, igual otros directores en la nómina ahora de Netflix, como lo son Martin Scorsese o los hermanos Cohen, están filmando para cine. Ellos siguen haciendo cine y no lo van a dejar de hacer nunca. Pero bueno, en aquel momento, en aquella realidad, Netflix quería entrar a las salas de cine, sobre todo con productos de calidad, pensando en este término producto de calidad como es Roma. Pero ahora los papeles se voltearon. Creo que sin duda uno de los más afectados sectores de la industria. Acuérdate de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière nos enseñaron cómo se hace. Produce, distribuye y exhibe. Aquí la exhibición se está yendo hacia las plataformas. Los exhibidores están pasando realmente momentos terribles porque tú sabes muy bien que el negocio del cine no es la proyección, no es la exhibición del cine, el boleto vendido. Es importante, desde luego es una pieza importantísima del engranaje. Pero la venta de dulcerías, la venta de los valores agregados al cine, es lo que realmente hace el negocio para los exhibidores. Entonces, si los consumidores llegan a una sala de cine donde deben tener durante toda la proyección el cubrebocas y la careta, y espacios separados, cosas así, y que no pueden sobre todo comer en la sala, pues eso ya te reduce tu ganancia de una manera terrible. Además de que las salas se tendrían que reabrir al 30% o al 20% de tu capacidad. Y bueno, estás hablando de salas, Tony, de no más de 150 lugares. Estás hablando que 30 personas solamente pueden entrar a ver una película. Esto con los semáforos, los cambios de los semáforos epidemiológicos, desde luego es el sector más afectado y pues un sector que ya lo empezamos a ver en estos momentos por notas de prensa que son públicas, se pueden ver por todos lados. No solamente están cerrando complejos, sino que se están teniendo que tener, a renegociar deudas y préstamos millonarios en dólares para poder mantener la organización como ha venido en este momento. En México tenemos dos escenarios, dos cadenas privadas, Cinemex y Cinépolis, que están pasando terribles momentos, y un sector cultural, pensando por ejemplo en la cineteca, en el cine Tonalá, en los Amigos de la Casa del Cine, que de hecho ya cerraron también definitivamente, que no depende tanto del ingreso en taquilla, sino de la calidad de las películas que exhibe. Es un circuito cultural en ese sentido. Pero bueno, estas dos cadenas, pues imagínate, ¿no? Cinépolis, el gran imperio, desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica y la India, con sus alas completamente cerradas. Entonces, ese es el sector que sin duda está sufriendo más, y donde las decisiones de los productores están también afectando. Disney no va a volver a los cines, dice que ya no va a volver. Para eso armaron Disney Plus. Pero a ver, ¿ya no va a volver? ¿Ya no va a volver nunca? Ya no les interesó, son ni las notas que han sacado, son de un total y absoluto desprecio a todos los exhibidores de cine. Tú no sé si viste este video terrible de un señor, el dueño de un cine en París, que estaba esperando el estreno de Mulan para poder reactivar su negocio, y Mulan la manda a Disney Plus. Y el señor agarró un martillo, se sacó un video, agarró un martillo y destrozó un stand de Mulan, uno de estos stands que ponen en los cines, en protesta, ¿no? Y ahora pues eso parece que va a ser la costumbre. Tú ya viste el estreno de Soul, la película de los estudios Pixar, bueno, Disney Pixar, que ya entró directamente la mañana de Navidad en la plataforma de Disney Plus. Entonces, mira, ¿yo qué te diría de este panorama? Pensando, por ejemplo, en los creadores. Vamos a pensar en los creadores. Obviamente ellos están pensando, porque sus maestros también se los deciden todo el tiempo, la gran pantalla de cine, pero también la pantalla ahora se va a transformar en la pantalla de las plataformas. ¿Sabes qué va a venir, Tony? Una guerra terrible entre las plataformas. Viene la de Paramount, ya viene HBO Max, tenemos las tres grandes de México, que son Netflix, Amazon y Disney Plus, pero van a surgir por todos lados. Entonces, si ustedes conocen chicos que estudian cine, que en este momento están así medio en la incertidumbre, pues ellos son los creadores de esos nuevos contenidos. Vamos a darle a esas plataformas los contenidos que se merecen, porque así es como ahora se va a manejar la exhibición. Los cines, en cuanto la vacuna se pueda propagar más, hay más posibilidades de ir. Ahora, te pongo un dato, Tony, importantísimo. Desde que se abrieron los cines, hasta que se volvieron a cerrar, yo no conocí a ningún colega, y tú sabes que nos vemos en todos lados los mismos, que se haya infectado en un cine. Se infectaron yendo a una fiesta o en un supermercado, pero en un cine... Fíjate que has dicho algo muy importante, José Antonio, yo en el tiempo que estuvieron abiertos los cines, tú sabes que yo soy... Me encanta ir al cine, voy cuando se podía. Cuando éramos felices iba yo casi diario. Ahora te voy a confesar que habré ido a ver unas tres o cuatro películas, a lo mucho, con careta, con cubrebocas, con G, ya sabes, y con todas las medidas. Y además están muy bien cuidados en ese sentido, las salas de cine en nuestro país, en México. Bueno, fui a ver tenes y alguna que otra por ahí. Pero nada más, ya no fui precisamente por el miedo, ya sabes, por todo esto de quédate en casa y demás, y porque eventualmente no había tampoco películas, muchas películas. Y ya después volvieron a cerrar. Finalmente volvieron a cerrar. No, el ritmo de distribución en México siempre ha sido brutal. O sea, tú bien sabes que a veces se estrenan hasta 14 películas en un fin de semana. Pero bueno, desde luego esto lo redujo a dos o tres, y desde luego películas sumamente comerciales, salvo la Cineteca que siguió proyectando sus materiales de calidad increíbles. Y bueno, también de la Cineteca, yo no supe de nadie en un cine que se contagiaran. Todo fue por días, otras días, tristemente por otras días. Entonces, ¿vamos a poder regresar a las salas? Sí. ¿Vamos a poder volver a filmar? Sí. Con todos los protocolos que se tengan que cubrir, según los semáforos epidemiológicos, desde luego. ¿Esto se va a transformar? Desde luego que sí. Pero pues mira, Tony, estos cambios en la historia del cine, en primeros estamos viviendo algo que a los que vivieron hace 100 años les tocó y no nos dejaron cómo sobrevivir, lo que era una pandemia mundial. Eso no nos había tocado. Y en segunda, el cine tiende a transformarse de forma perpetua. Hace 20 años había un drama terrible, tú lo recuerdas, porque se acababa el 35 milímetros y entraba el digital. Y el cine volvió a cambiar. Entonces, el cine es tan maravilloso que en estos momentos a lo mejor el cine se mete a las plataformas, pero se mete con calidad, se mete con un gran valor de producción, se mete con un compromiso social, y en eso los creadores jóvenes o los no tan jóvenes saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, es cuestión de que esta guerra que se va a armar entre las plataformas ya sea una, ya es ahorita una realidad, y ver la forma en la cual, pues bueno, el espectador tendrá que entender el fenómeno, ¿no? A lo mejor hay una generación que se va a formar en su casa viendo estos productos y no yendo al cine. Pero para las otras generaciones que nos hemos formado yendo al cine, vamos a regresar al cine. Por ese lado... Es un poco, José Antonio, es un poco los libros, ¿no? Yo apenas... Hay un libro que no te voy a decir el título porque es muy polémico, pero lo empecé leyendo en digital, pero no es lo mismo. Tuve que pedirlo en Amazon y leerlo y seguirlo leyendo, vaya, en papel, digámoslo así. José Antonio, ya nos tenemos que ir, pero cuéntame rápidamente el asunto de los premios. ¿En qué van a quedar los globos de oro y en qué van a quedar los Óscares y todos los demás premios? Porque yo no sé en qué momento se estrenaron las películas. No sé ni cuáles son las películas. No sé qué pasó. Rápidamente cuéntame. Pues mira, por lo que hemos estado escuchando, Nomadland, también por ahí Fragmentos de una mujer. O sea, mucho lo hemos visto en plataforma, pero sin duda esto va a significar que tanto la Academia de Hollywood como la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood borren de su mente, borren de su idea que Netflix y las demás plataformas hacen cine para televisión. Eso ya no va a poder pasar. De hecho, este año, si no gana una película distribuida en plataforma, yo no entiendo qué película pueda ser. A ver, José Antonio, solo en plataforma, o sea, porque no hubo manera de estrenarla en el cine, ¿estás de acuerdo? No, no, no. Digo, Ténet fue un fracaso rotundo. A mí me gusta mucho la película, pero considero que sí, económicamente e industrialmente fue un muy peor traspié para Nolan. Pero esto va a ser en plataforma, al menos este año que seguimos como estamos, va a ser en plataforma. Por cierto, también se va a dar un caso interesante, vamos a ver si ocurre, que haya dos mujeres en la terna de mejor dirección y una de ellas posiblemente gane, la directora de Nomadland. Pero bueno, mientras eso pasa, pues todo el mundo, ahora pudimos ver por los canales oficiales y no oficiales, que también eso es otra cosa que el internet te abre unas posibilidades enormes, pues ya pudimos ver casi todas, es decir, ahora no tuvimos que esperar a que se apelotonaran todas las del Oscar estrenadas, porque ya están todas por todos lados. Entonces, es un cambio, Tony, estamos en el inicio de una nueva era, de un nuevo momento, vamos a vivirlo juntos, vamos a vivirlo con resiliencia, somos cinéfilos, y eso no nos lo quita nadie, y en las plataformas hay grandes cosas, vamos a buscarlas, vamos a difundirlas, vamos, como le hacíamos a nuestros espacios normales, ok, no está mal hablar de Sonic, pero pues de Sonic habla mucha gente, ¿por qué no es mejor hablar de retrato de una mujer en llamas, que la va a ver menos gente, y darles la oportunidad? Es nuestra chamba hacer esa selección, esa curaduría, y ahora guiar a la gente, pues a través del mundo de la plataforma, es nuestra nueva chamba, Tony. Sin lugar a dudas, José Antonio Valdez, yo quiero agradecerte, de verdad infinitamente, antes de entrar al aire, te dije que me daba muchísimo gusto verte vivo, y verte con salud, y desde luego me encanta, todo lo que sabes de cine, y tu generosidad, para platicarlo, muchas gracias José Antonio, gracias, y además que me encantó, que hayas dicho, que vamos a volver un día, yo no sé cuándo, eso sí, no lo podemos saber, pero vamos a volver a las salas de cine, como antes, como cuando éramos felices, como dicen, gracias José Antonio Valdez, muchas gracias, usted lo sabe, y bastante bien, ni a un lado, ni al otro, ni arriba, ni abajo, Tony Aguirre, en medio, del medio, sígase cuidando mucho, hasta la próxima, gracias. Ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni al otro, en medio, del medio. Ni a un lado, ni arriba, ni arriba, ni arriba, acción, no, si bien, o Gracias por ver el video.